Vale. Escucha, si nos ve, vendría por nosotros. ¿Tú crees? Si nos ve, ¿quién? Pues la cosa es Arara, que me ve salir. Que yo no creo que haya nada. No sé, yo ya... Si no que llegamos aquí, no sale nada, la verdad es desilusión. Yo estoy hasta los huevos. A ver. A ver, son las 8 de la tarde, prácticamente. ¡Hostia, qué susto! Estamos haciendo ya. Dígame, Leon. Hola, ¿estás ocupada? Ahora mismo, ahora mismito, sí, ¿por? Porque conozco una pers... A ver, un momento. Perdona, gente, no grite tanto porque se lo oye desde la muralla china. Gracias. A ver, pues, tengo una persona. que está interesada en trabajar contigo. ¿En trabajar conmigo? Sí, hombre, ¿no eres la jefa de mecánicos? Ah, o sea, será trabajar para mí. Hombre, voy a trabajar para ti, hombre, qué egocéntrica, yo qué sé, contigo, para ti. Hay que tener mentalidad de líder, no de jefe. No, de todo, hay que tener mentalidad de todo. ¿Cómo? Que no, que no, que hay que tener mentalidad de jefe, no de líder, de jefe. Ah, pero entonces, ¿qué hago? ¿Le paso tu número, te lo presento? Dile, no, dile de mi parte que la semana que viene o así abro oposiciones. A ver, dime, que la semana que viene, ¿qué es? Que aquí la gente grita más que una mierda. Abro oposiciones. Ah, vale, vale. Que lo verá publicado, lo verá publicado en la revista de la ciudad. Vale, ahora yo lo digo. ¿Vale? Venga. Venga, hasta luego. Venga. Chao. 8.000 espectadores, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me podéis decir? ¿8.000 espectadores? ¡Uh! Gracias. Gracias, chicos. No sé si me ha hosteado alguien porque no me ha salido. ¿Josteo de quién? ¿De Bechamel? ¿Me ha hosteado? ¡Ay! Gracias, guapa, preciosa. ¿Y por qué no me ha salido? Gracias, hermosota. ¡Ay, qué linda! ¡Qué guapa es! Pues es que no me ha salido el hosteo. ¿Por qué? Esa Bechamel, qué grande es Bechamel. Porque ahora ya no me sale llamarla Isabela. Ahora la llamo Bechamel. Se le va a quedar ese nombre por los siglos. Kevin Barra Baja Barreiro Chiré. X100. El rubito y tú son la hostia. Me encantan. Saludos, guapa. Gracias, Kevin. Gracias por esos 100 invitazos. Pues la verdad es que yo quiero mucho... Bueno, a los dos. Quiero mucho a Jota, quiero mucho a Sin, quiero mucho a... Esa Bechamel. Uy. No, Isabel. Ahora ha podido hacer mejor. Es porque me está mandando un mensaje. Mira, acá. Toma. Toma. Ojete. ¡Pati! ¡Qué pasa, hermosa! Tía, las voces. Me han dicho las voces. Ocho mil voces me han dicho. Voy a invadir a Ana. Voy a invadir a Ana. ¡Ay, qué cabrona! Vamos a invadir a Ana. Bueno, pues venga, voy a mandar ocho mil voces a Ana. Y ahora que te molesten a ti, esta noche voy a poder dormir sin las voces. Pero escucha, ¿tú también tienes voces en tu cabeza? Sí, tía, tengo voces en mi cabeza y a veces suena clean y me habla... ¡Ay, está loca, está loca! No sé, no sé, tía, son cosas muy raras. La psicóloga dice que es del embarazo, que son delirios. Pero yo creo que no, yo creo que es algo más grande, tía. Puede ser, no sé, pero yo también escucho voces, pero mis voces son muy agradables, me dicen cosas bonitas. Bueno, depende, hay algunas que también me dicen cosas muy jodidas. A mí al principio me decían, mata a Ana, la mecánica. Ahora últimamente solo me dicen cosas bonitas. No me jodas, eso es porque tú me estás conociendo mejor. Sí, seguro. Oye, ¿estás poniendo a él ya? ¿Qué va? Pues si me ha traído aquí a mitad del monte, a ver, a ver, a ver, no sé qué. Pues yo me voy a dormir ya, ¿eh? Vale, yo igual, ¿eh? Yo estoy muy despierta desde las 5 de la tarde, ¿sabes? Sí, sí, ah, joder. Y hace casi 12 horas. Joder, joder, no, pues sí, sí, yo me iré ahora también un ratico. Mira, pasa PH por Ana y me dice, ¡preciosa! PH. Le diría lo mismo, digo, pero es que muy feo. Venga, corazón, descansa. Hasta luego, guapa. ¡Qué capulla! Digo, pues si no puede ser José de Bechamé, si está ahí. O sea, que os habéis venido todos para acá para... Vale, vale, vale. ¡Qué buena! O sea, pues un día tenemos que hacer lo mismo. ¡Ay, que estoy ya empezando a me asustar, eh! Eh, no sé, a ver, vamos a ver si vemos algo para algún sitio. Un día voy a hacer lo mismo yo, estando aquí. ¿Crees que puede ocurrir algo? Pues, ¿eh? Es que ya te he dicho que yo no creo en estas cosas. Sí, pero ahora de noche te acojonas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estoy un poquito... Y es que si me sale por la espalda, ¿qué? En medio del monte y todo. ¡Madre mía! Como que parece que va a llover y encima se está poniendo nublado. Que no sé, podría salir por ahí. No sé si se ve algo. Yo te he dicho que mi amigo lo vio allá arriba. ¡Ay, por Dios! Mira, sé que no va a salir, pero ya me asusto. ¿Qué? Qué personajo guapo, ¿eh? ¿Ves algo? No, no veo nada. Será mentira. ¿Qué te estoy diciendo? Que yo no creo en esas cosas. Yo voy a estar tratando vueltas, por si acaso. Nada, ¿por aquí? Nada, ¿por aquí? Un fantasma, un fantasma, ahí. Ahí, hay un fantasma. Mira qué fantasma más grande. Vámonos, si quieres. Mira qué fantasma más grande. ¡Uh, qué fantasmote! Ahí hay un fantasma. Nada, vámonos, si quieres, es mentira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira él! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta, él! ¿Cómo? ¿Has visto eso? Sí, pero eso es de verdad. ¿Eso es de verdad? ¿Qué tiene alrededor? ¿Qué es eso que tiene alrededor? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! ¡Eso es un fantasma! ¡Eso es una tía! ¡Eso es una tía! No veo nada ahora, se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? No veo nada, ¿tú ves a alguien? Que sí, una tía. Yo no veo nada. ¡Ay! ¡Ahí las marcas! ¡Que es una tía! No veo nada. ¡Que sí, que está ahí, no tan cerca! ¡Eo! Chicos, lo estáis viendo, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Que se ha ido! ¡Está ahí otra vez! ¡Yo no veo nada! ¡Que está ahí, él! ¡Yo no veo nada! ¡Que sí, de verdad! ¡Es una tía! ¡Está como...! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se ha ido, que se ha ido! ¡Que se ha ido otra vez! Solo la he visto una vez Y he echado una foto Yo la he visto dos He echado una foto, ¿eh? Ya no la veo He echado una foto a la sangre ¿Sabe lo que ponía? ¿Qué? Jack ¿Cómo que Jack? Jack Mira, vámonos de aquí, vámonos de aquí Estoy acojonada ¡Vámonos! Que aún es de noche ¡Se tiene que hacer más de noche! ¿Dónde vas? ¡Se ha caído! ¡Oh, no! Estoy tan jodida, macho No puedo ni correr Ponía Jack Oye, yo qué sé Ay, qué miedo Yo no me quedo aquí De a dormir, ¿eh? No hay Gracias. ¡Uf! ¡Hostia! Hay que subir con esta gente a que vean el fantasma. ¡Ana! 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 ¿Qué? ¡Le he hecho de una foto! ¡A la mierda, eso! Pero, ¿sabéis qué? ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Vámonos, vámonos, por favor! ¡Ana! ¿Qué pasa? Mira, he hecho de una foto a las marcas esas de sangre. ¿Y qué? Al echarle una foto ahora no se ve ninguna marca y ya no se ve sangre. No se ve nada. Pero yo le había echado una foto con la sangre y ponía Jock, Jack o yo qué sé. ¡Qué joder! ¿Ves que no se ve nada? Sí, sí, sí. Pues yo cuando he hecho la foto se veía. A ver, tenemos que venir aquí con alguien que nos pueda informar un poco. ¡Madre mía! ¿Quién puede saber algo de esto? ¿Quién puede saber algo de muertos? ¡Pues claro! ¿Quién? ¿Cómo? ¿De muertos? ¿Cementerio? ¡Casius! ¡Claro! ¿El enterrador? ¡Casius! ¿El enterrador? ¡Sí! ¡Claro! Yo lo conozco, voy a llamarlo. Pero escucha, ahora no, ahora no, ahora no. No, pero para ver el... Para que se vea, se sabe algo. Veis un momento. ¡Casius Cole se llama! Tengo miedo, ¿eh? Nada, no me lo coge. Tengo miedo, pues ya le llamas mañana. Vámonos de aquí, que tengo miedo. Vámonos, vámonos. Ojo, una película de miedo igual. Madre vea, va. Tira, 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 tira. Corre, corre, corre de aquí. A tomar por culo. Lleva a mí por fin a la ciudad.